Bueno, en esta noche de Vox, la ciudad de La Falda, capital nacional del tango, en el anfiteatro municipal Carlos Gardel. Una noche fantástica, con mucho calor, y estamos con muchísima gente que nos visita desde distintos lugares de nuestra República Argentina, de Punilla, de Córdoba, de Carlos Paz. Rodrigo Serna, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido al anfiteatro municipal de La Falda. ¿Qué tal, Bruno? Un gusto estar acá, en esta velada boxística para TIC. A la gente de TDC, por supuesto, hace mucho que no la veo. Y bueno, vos sabés que el que organiza esto es un amigo, Quique Amoró, y que haya sido en La Falda, en este hermoso anfiteatro, para mí es un gusto llegarme hasta acá y disfrutar esta velada. ¿Cómo viene Carlos Paz con respecto al boxeo o a otras disciplinas deportivas? ¿Cómo pinta, cómo se presenta para el año venidero 2016, desde su punto de vista? Bueno, siempre con el deporte, fijate vos que tuvieron que venir a La Falda a hacerlo, ¿no? Es muy triste, porque Carlos Paz tiene mucha gente hoy en día. Y la temporada viene bien, los teatros ya alargaron todo, vamos a tener una linda temporada. Va a haber mucha gente que va a venir sin reserva, tanto a La Falda como a Carlos Paz, porque bueno, la gente está un poco especulando con este cambio de gobierno, pero por supuesto el mejor éxito para toda la ciudad de La Falda, Punilla, Carlos Paz, y que tengamos un año muy deportivo en el 2016. Rodrigo, la pregunta del millón, el año venidero, ¿vuelve a rodar en la política, Rodrigo Serna? Bueno, seguramente después del verano vamos a estar trabajando en política, porque las circunstancias creo que se van a dar para que eso suceda. Muchas gracias por estar aquí en la fiesta de otro municipal, en esta noche de boxeo. Gracias. Es un placer encontrarlo a ustedes acá, cada vez que vengo para el norte los encuentro, así que, y cada vez que te veo por allá, y seguido, ¿no? Me acuerdo de ustedes. Muchas gracias. Saludos a toda la gente de La Falda. Buenas noches de boxeo, hoy 26 de diciembre, terminando el año 2015, anfitriato municipal de la ciudad de La Falda, con grandes peleas profesionales y un amateur, bueno, estamos con el profe, el hombre de Vallehermoso, Toti Cabrera, buenas noches, y bueno, mucha felicidad seguramente en su interior, ¿no? Sí, la verdad que sí, buenas noches hoy a toda tu audiencia. Sí, muy feliz, muy feliz después de tantos años con el boxeo, y tratando de traer un programa en vivo, como es TIC Sport, que se televisa para todo el país, países limítrofes, más que content. Toti, bueno, hoy pelea uno de estos pupilos, pero vos querías también tener nivel profesional en el anfiteatro municipal. Sí, totalmente, desde que empezamos con los chicos, con los amateurs, queríamos progresar y traer boxeadores profesionales también, y bueno, y que progrese también la zona centro del Valle de Punilla con estos eventos, y ahora estamos dando el puntapié inicial con un canal como TIC, ¿no? ¿Crees vos que esto lo deben apoyar las instituciones, privadas y no privadas, para que siga creciendo el boxeo aquí en nuestro querido Valle de Punilla, en toda esta zona? Sí, totalmente, porque vos sabés que uno está haciendo un trabajo, es muy feo que uno hable, ¿no es cierto?, diciendo las cosas que tienen que hacer los gobernantes de turno. Simplemente ellos saben que uno está haciendo un trabajo social muy importante, que son en los gimnasios, el que hace boxeo en los gimnasios, el que hace fútbol en la cancha de fútbol. El trabajo con los chicos, con la juventud hoy es día, es muy importante. Es una forma de sacarlo de la calle, es una palabra muy tridiada, pero es cierto. Y bueno, acá estamos, estamos trabajando con eso. Toti, éxito para esta noche, y ojalá se sigan repitiendo las noches de boxeo en toda esta zona de Punilla, y aquí en el anfiteatro municipal, Carlos Gardel de la ciudad de La Fal. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, por siempre apoyarnos en todos estos eventos, y bueno, nos estamos viendo siempre, que sea relacionado con el boxeo o el deporte en general, ahí vamos a estar.